Este sábado 25 de mayo, desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de San Vicente, se realizó el Mercado del Campo, en esta versión destacando un noble producto como es la miel, además de diferentes puestos de flores, cremas y otros. Para Francisca Riveros, encargada de fomento productivo de la Municipalidad de San Vicente, destacó que el Mercado del Campo ya está posicionado en nuestra comuna. Que todo resulte como siempre, Mercado del Campo ya está bien posicionado en la comuna y siempre nos va bien. Mira, este proyecto de Mercado del Campo nació alrededor de 5 años atrás. En una conversación con don Jaime, descubrimos que los productores vendían a muy bajo precio su producto. Entonces, ellos prácticamente producían y lo entregaban a grandes cadenas o a empresarios y no tenían la posibilidad de vender directamente. Entonces, viendo la necesidad de acercar a nuestros productores al comercio, al verdadero consumidor, generamos esta instancia de Mercado del Campo, en donde ellos prácticamente, el producto sale de la tierra a la casa del consumidor. Entonces, el valor del producto, valga la redundancia, toma valor. Toma valor, efectivamente, y la gente tiene la opción de conversar con el agricultor y conocer de dónde sale este producto, cómo se procesa, cómo lo produce y con el cariño que lo hacen. Entonces, el valor, el producto toma valor. Así que este Mercado del Campo ha sido bastante exitoso y nuestro usuario es súper agradecido y, bueno, maravillosas personas todas además. Mi primera actividad relacionada con Provesal y este Mercado del Campo y la verdad que agradecido. O sea, agradecido primero por la disposición de la gente que está acá. Los comentarios que ellos hacen es que están muy agradecidos por la posibilidad de mostrar sus productos, el esfuerzo local, producción casera, que la ponen a disposición de la comunidad de San Vicente. Eso por un lado. Y lo otro, la posibilidad también de generar un ingreso alternativo a lo que es el ingreso familiar. De modo que lo encuentre una alternativa, una actividad bastante positiva. Y ahora el flujo de gente indica eso, porque está llegando mucha gente, está comprando, conociendo productos nuevos, llamativos, y lo más interesante que es de calidad y de producción casera.